Lamentablemente es un niño de 6 meses, como bien decís, a Orión de Villa Dolores, que se interna en el hospital el día 22, viene derivado. Como base teníamos un trastorno neurológico grave desde nacimiento, son esos niños con cabeza chiquita, microcefalia, y malformaciones a nivel de su cerebro. Eso fue un gran factor que le jugó en contra, y por supuesto, el cuadro respiratorio no tuvo una buena evolución. Claro, doctora, bueno, vamos a lo mismo de siempre, el tema de las vacunas, no en este caso particular con este problema que tenía la criatura, pero el tema de vacunación, leíamos que realmente son muy pocos la población vacunada, y sobre todo los menores de 2 años que tienen que tener dos dosis puestas. Exactamente, entre los 6 meses y 24 meses requieren dos dosis de vacuna para tener una correcta protección. Y recordar que también, puntualmente, los factores de riesgo hacen que esa población necesite doblemente nuestro interés en llevarlos al vacunatorio. Actualmente a nivel provincial se comienzan a implementar estrategias para ver, y tratar de ampliar esta cobertura, y se comenzó a ir ya hace una semana a distintos lugares muy puntuales y específicos, que se van a dar a conocer en la medida que aparezcan las fechas, para lograr aumentar esta cobertura, pues realmente nos preocupa tener las vacunas, tener la herramienta para proteger a nuestros niños y a la población en general, y todavía no logremos las coberturas deseadas. Claro, en el marco de esto, ¿no?, el esfuerzo que se está haciendo, no puedo evitar preguntarle acerca de un proyecto de una legisladora de Cambiemos, de hacer no obligatorio y bajo consentimiento de cada paciente la vacunación. ¿Qué opina al respecto? Personalmente, nosotros estoy, nos han llegado este artículo, estamos muy preocupados ya a nivel de lo que es Sociedad Argentina de Pediatría, se ha hecho un comunicado también público, se está estudiando el proyecto, desgraciadamente la población hoy no tiene conciencia de lo que implica tener una vacuna hoy disponible y que sea en forma gratuita, en forma obligatoria y que protejamos a la población. Recordemos que hay países de Europa y del Norte, de Norteamérica, donde hay brotes de enfermedades que con la vacuna ya están como erradicadas, como por ejemplo sarampión. Hemos logrado erradicar enfermedades como viruela, como poliomielitis, gracias a la vacuna. Si hoy no la aplicamos con esto de si quiero me la aplico o no, pierdo también lo que es la responsabilidad social.